Venga, aquí nos vamos a parar ¿Esto es la comisaría? ¿Esto es...? ¡HOLA! No, es verdad, la comisaría, vamos a la comisaría, tío, tú vienes ahí, como te paren verás Esto es el ayuntamiento, tío Me cago en los tío ¿Y yo qué pasa aquí? ¿Qué estáis haciendo aquí vosotros? ¿Y yo? ¿Tú que miras? Yo estoy mirando yo ¿No quieres salir de la tele? Yo, yo quiero ¿Tú quieres salir de la tele? ¿Tú quién eres? Tú, calvo, aparta, coño Luego nos vemos, cualquier cosa, ahí está ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? Yo lo ponemos que guapa Ello, que yo quiero salir de la tele Que yo quiero salir de la tele Que no va a salir de la tele, que soy agresivo No vaya a salir de la tele hoy Como me atropelle te denuncio Venga, hombre, hasta luego, Lucas Te denuncio Tú verás, teto Lo he grabado, lo he grabado todo ¿Aquí es? Sí, aquí es Pero lo veo todo muy mal, eh Muy mal, muy mal La ciudad está un poco chunga Sí, sí, se ve todo un poquillo extraño Joder, macho Ahora que me he bajado de la furgoneta No sé ni dónde No sé ni dónde están las escaleras ¿Hay alguien ahí o qué? Policía Sí, sí, ¿hay alguien ahí o no? Atención, guardia civil Ha llegado la reportera más molona del barrio ¿Qué pasa? ¿No nos vamos a atender o qué? No me lo puedo creer Que no haya un policía de guardia aquí Esto se va a la mierda todo, eh Mira, mira, mira Aquí no trabaja a nadie Todo el día comiendo doris Comiendo doris Pero quemarse de la ciudad Mira, mira Policía, policía Señor policía Señor policía Señor agente No hagas parkour Por favor Necesito su servicio ¿Por qué? No tengo DNI Se mezcló aquí Y yo DNI Vale 0 euros Hostia De puta madre Me sale gratis Esta ciudad es la caña de España Claro, claro Mejor son los policías Perfecto Ya lo tengo Vale Muy bien Muchas gracias Señor agente Qué guapo que parece San cactus Menos mal Menos mal que hay agentes Que no están todo el día comiendo doris No, hombre, no Ninguna gente hace eso, hombre Venga, vámonos A buscar Sucesos extraños Hostia Pero si ya tenemos uno aquí Oye, oye Súbete tú a Kandusik Que yo veo el depósito muy mal Muy, muy mal Vale, vale Eh, 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 eh Joder Da tirón Que me tropiezo Da tirón Nos vamos a quedar tirados A la gasolinera Que está aquí al lado Vamos, vamos Vamos sin gasolina, hermano Uy, este Este me dao las pimas ¿Qué haces? Y yo, que vamos sin gasolina, tío ¿Qué quieres? Pasemos por un rojo, tío Es que no tengo gasolina No ves que me palo todo el rato No hace falta que me palo en el segáforo Te llevo a buscar gasolina Que hay aquí uno al lado Bueno, yo creo que puedo llegar así, mira Yo te empujo Ay, 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 empújame Quillo No llegamos, no llegamos Eustaquio Eustaquio, ahora Es que como es nuevo este hombre Aquí Ambrosio, tío Ambrosio Hermano, nos va a tener que llevar, eh Tiene razón Tiene razón Yo me quedo aquí Venga, lona, nos vemos Videoblog en vivo y en directo Soy Lola, la reportera más mona No hemos quedado sin gasolina Mi compañero nuevo Y no hemos quedado sin gasolina Es que vaya, vaya aventura Con el, con el Ambrosio Como era, tío El teléfono, me cago un día Ocho, ya están aquí Lola, ya estamos aquí, hombre Muchas gracias, caballero, eh Tengo que decir que estaba desconfiando De si se había llevado a mi compañero Por ahí a algún sitio malo Lo que no sé es cómo se se ha olvidado Oye, pero bájate del coche Que si no, no se ha recargado O sea, no sabéis que dar tirados, eh Se me había olvidado Pero le doyé el músculo 1 Y no puedo hacer nada Oye, ¿y músculo F2? Se os ha roto la furgoneta Oye, perdona, 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 colega, perdona Que tiene los músculos muy tensos Oye, bolada, que se me ha quedado aquí en el bolsillo ya trancado y no sale Pero que haber roto la furgoneta Que no, hombre, que no Que se ha quedado sin gasolina Que ha entrado un poco de aire solo, que yo Tío, ¿no tienes caja de herramientas? Sí, tengo Se le ha quedado la furgoneta de mes Pues, estamos aquí tirados, colega Tengo una casa de herramientas, tío Pero no soy tu esclavo Ah, pues tranquilo Si no quieres nombrar de nadie Te está obligando, chacho No, no te la voy a dar Pues nombrar de, tranquilo Venga, buenas tardes No, feliz Navidad, amigo, tío Lo siento, pero aquí no Esas motos valen dos millones cada una, tío ¿Y yo? ¿Tú cómo te llamas? Yo quiñe Ah, yo soy Lola, tío ¿Quieres que te pase el bidón a ti A ver si le puedes irse a tu gasolina o qué? Yo soy Alambrosio, colega, encantado Oye, ¿tenéis teléfono, no? Pues yo no tengo ni... Ni para caerme muerto, tío ¿Qué pasa, tío? Yo llevo para comprar un teléfono ¿Y cuánta que hacemos? ¿Lo dejamos aquí en medio? Sí, eso da igual Bueno, habrá que dejarlo aquí Si no funciona Que va Bueno, vamos Ah, vamos Soy los invitados, así que podéis Me llevan, ¿no? A mí me gusta esta de los negros, tío Claro, bro Porque radio teletaxi no tiene radio teletaxi Está mejor, yo siempre cuando entro al coche escucho esto y me animo al día ¿Qué te ha pasado, colega? Yo es que si no me pone un poquito de justo molinero, radio teletaxi, yo es que soy así Yo me crié, ¿tú piensas que yo me crié escuchando Camela, los chichos, los chullitas? Claro, porque tú eres más de pueblo No, yo soy de barrio, de barrio, de barrio pobre Por eso no tengo teléfono Hostia, yo quiero el S, tío Vale, vale mil euros el teléfono, eh Sus huevos, pues Habrá que ir a un banco, tío Joder Claro, claro Tú piensas que ya me han atracado Aquí cerca hay un banco Aquí la gente atraca mucho, tío Y es que ya voy sin dinero por la calle Sube, sube Súbete, Ambrosio, tío Ambrosio Un segundo No ha quedado el Ambrosio cogido, tío Estoy aquí En la droguería, Willy ¿Qué dice Ambrosio? Pero si te voy a ir en el coche Uy, 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 uy Hostia, ¿dónde está ahora? Ambrosio, ¿te has caído? ¿Dónde estás? Sí, yo estoy aquí A ver Vámonos Mira, mira Ah, no, ese no eres tú, ¿no? ¿O qué? No, no, nosotros estamos Oye, que el Ambrosio se ha perdido, tío ¿Dónde está el cajero, tío? Ah, vale Vale, dale, ahí Yo lo veo No, yo creo que Que no es la misma Porque no os veo Pero, Ambrosio, yo creo que se ha ido a por droga ¿Qué crees? Sí, sí, ha pasado algo raro Se ha ido a por droga A la droguería Joder Sí, ¿ha dicho que estamos pelados? No, no, pero es que no Es que ha hecho fin Pum, y ha desaparecido De repente, yo me he quedado alucinado Tengo un coche, tengo un coche ¿Por qué? No sé por qué Se le habrá ido a la mente Ah, hecho, el pavo Pum, pum, y se ha ido de la Matrix, tío No, 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 no entiendo Hostia, pero ¿Se había un cajero al lado, tío? Se le ha llevado audio Se le ha llevado audio Dile que quedamos En el ayuntamiento Si quieres Que yo no sé dónde está la tienda ¿Dónde los ordenadores estáis? Sí, dónde la app Es donde sale un ordenador, ¿no? ¿En el mapa? Qué polla gorda, tío Ya tengo WhatsApp Madre mía Ponte, ponte Ponte al ajuste Te sale tu número ahí arriba Te sale, ¿no? Un momento 585 Espera, espera Ahora, ya 585 Guión Medio 5774 Lola, la reportera más molona ¿Qué pasa, Sanillo? Ambrosio, tío ¿Qué te ha pasado, tío? No sé, tío Que me ha tomado mareo Y me ha caído del coche Ese coche tuyo Suyo, ¿eh? Seguro El coche me lo ha dejado mi primo El coche me lo ha dejado mi primo Escucha, es el mismo, ¿no? Por aquí está, vamos Escucha, me quiere quitarle piezas Para el coche El mismo coche, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde está? Su primo Ah, mira, acá hay que hablar No le importará O si no, vámonos de aquí Porque ahora que lo pienso Como pase la guardia civil No vea con el coche este A Lola le van a echar el trabajo Y vete a saber ¿Tú de qué trabajas? Soy reportera Junto a mi compañero El que aguanta el micrófono ¡Eh! Que el Ambrosio Que se queda aquí, tío No, no Le estoy dando la media vuelta Para... ¡Eh, colega! Estaba dando la media vuelta Para pillarte mejor Vale, vale He comprado un Galaxy 26 Sí He dicho que la sacan nuevo Ambrosio, ahora nos pasamos los números También Eso es la hostia Viene de Hong Kong Joder, tío Yo es que desde el teléfono fijo Que no tenía un teléfono Ahora me explica A ver, el mensaje A ver, yo Te digo mi número Tengo whatsappeado, tío Igual te vibra el teléfono ahí A ver, Ambrosio, tío Que te voy a dar número Dime, dime Dime el número Espera, Lola, elton Espera, Ambrosio Espera, no te pongas nervioso, tío Joder, parece mi madre Que no sabe mirarlo Que estáis nuevos, quillo Que estáis nuevos con los móviles, tío Espérate, quillo No me entero de nada Yo lo último que utilicé Fue el fijo de casa De mis padres Venga, apunta el número Que ya ha llegado Vamos 585 585 Por el culo te la inco Joder, tío No, broma, broma No, broma, broma Es broma 585-5774 No, tío No, tío No, cuántos porros te ha fumado la droguería, tío 57 74 Vale, vale, vale Pues ya lo tengo Perrea, perrea Pim, 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 pim Por favor Dale, Lola, dale Cántame, cántame Cántame Cántame, yo te veo ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Anoche cuando dormía! esta la ponia a mi padre donde estará mi carro donde estará mi carro vamos va claro que una vez que te pones a bailar luego no paras de bailar eso que es tete espérate espérate dale no como cantelo la llamada ah que era bimovil lo que escuchaba ostia voy yo aqui flipando loco es que me estaba llamando al amorosio me ha encantado yo quiero otra vez otra vez me llaman quillo me llaman espérate espérate hermano oh ah 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 ¿Os quiere esmolear? ¿Qué coño queréis? ¿Qué coño queréis? ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Ahora tiene miedo, ¿eh? ¿Ahora tiene miedo? Vamos ¿Esa te la quería meter por el culo? Sí, sí, se piensa que por tener un Porsche me voy a ir yo con cualquier desgraciado Que yo tengo un Lamborghini ¿Y yo por la acera? Tío, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Mis ojos? ¿Qué me pasa? Oye, oye, ¿qué me pasa, tío? Llamamos a un médico que se me está nublando la vista, tío Vente, vente ¿Qué tienes aquí tú, tío? Venidme aquí a buscar la gasolinera A ver, a ver, tío, a ver Oye, oye, tío, ¿pero qué pasa, tío? La peña Esto es flipante, tío, hasta un puto moderador se salta, tío ¡Un vidisco! ¿Se llama Nico? ¡Vámonos, guiñi, vámonos! Es alucinante, tío, la rueda de la llanta que lleva es alucinante, tío ¡Prengao! Ambrosio, vente para la comisaría, tío, que estamos denunciando al Porsche Macan ¿Eres policía? Pues, tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese tío? ¡Oye! ¿Mi coche? Tío, pero me parece una vergüenza... ¿Qué me llama? ¿Qué me llama? ¿Qué me llama? Tío, me llama el Ambrosio, un momento, tío, un momento ¿Policías? ¡No, tío! ¡Me llama el Ambrosio, Ambrosio, co-co-co-co-co! Sí, ¿qué pasa, Ambrosio? ¿Qué dices, tronca? Pues mira, tío, estamos aquí, ¿tú me oyes? Sí, sí, te oigo Bueno, pues mira, tío, que estoy aquí Y... Y hemos venido aquí, el guiñillo El guiñillo hemos venido aquí a la policía, ¿sabes? A ver si... Porque es que no puede ser, nos han seguido Yo estoy muy nerviosa, yo estoy... ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se pegan! ¡Guiñi, que te pegan! ¿Qué haces, tío? Que estamos en la comisaría... Te cuervo un momento, tío Ahora voy, tío Ahora voy, ahora voy para allá ¿Cómo se cuerva esto, tío? Hostia, puta Que me estoy cayendo muy nervioso A la M Muy nerviosa, coño, que soy un tía, una tía Lola, pégame, pégame, Lola ¿Por qué te voy a pegar? Ese tío te ha pegado ¿Qué dices, colega? Tienes que, tienes que apretar... Eh... ¿Qué pasa, tronco? Derecho Dime Eh... y a la vez sale... Ya lo sé Pégame, Lola, pégame Un fierro, si yo soy un muerto... Te pego, eh Te pego, eh Pégame ¡Ah! Otra, otra, otra Ya sé que muero un montón Toma, vaya esquina ¡Oh! ¡Perdona, tío! ¡Perdona, tío! Perdona, perdona Lo siento, sorry Este... bueno, es de mi primo Me lo iba a dejar prestado ahora ¡A mí no! Voy, voy, voy ¿Qué pasa, tío? Vamos a hacer como que eres un acosador ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Que te gusta mi culo? ¿Te gusta mi culo? Me levanta las manos Me levanta las manos, te mato Me cago con tío Me levanta las manos, tío Tírate al suelo Que te vamos a follar Tírate al suelo Toma, te meto el dedito por el culo Te voy, eh, que va, que va un puño, eh Exhibición Por el... por el chocho Va un puño, eh, va un puño, eh Dale, dale, dale Venga, vamos, eh ¡Oh, ostia! Dale, dale, otro, dale, otro ¿Eh? ¡Oh, los huevos! Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está ¿Quieres...? Ya está, ya está Ya está Como en el tatami Estos coches están de moda, tío, eh ¿Estos coches? ¿Estos coches de aquí? Este de aquí que ves tú aquí Ahí va la hostia ¿Y este? ¿Qué pasa, mayor? ¡Están de moda, tío! ¡Están de moda, tío! ¡Están de moda, tío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, ostia! ¡Ostia! Yo no quiero saber quién, eh He llamado a la policía A ver si viene Exacto, hago yo el techo Te lo pulo Y te pongo una sincrona Oye, se han escuchado disparos ¿Dónde disparos? ¡Ostia! ¡Si es verdad! ¡Por aquí! Es guardia civil ¿Él es guardia civil? Que no, que coña Ah, vale, vale Ya me extrañaba a mí ¿Dónde está echado el tío? ¡Joder, soy calvo! ¡Qué puto asco! ¡Claro, tío! Yo también soy calvo Ahora sí, tío ¡Ni que nada! Una gorra, tío Una gorrita Somos reporteros El Ambrosio Y yo somos reporteros Esa, esa ¿Quién es esa? Vamos a hacer un reportaje En contra de la policía, hombre Yo creo que voy a hacer un reportaje De que estos coches Se venden como churros, tío Espérate A ver, chicos, chicos Vamos a grabar, eh Dale, dale Estamos en directo Desde la comisaría De Famer Peak City Aquí tenemos dos stringes Y al dueño de uno de ellos Estos coches son fiables Porque los lleva todo el mundo Entonces Vamos a hacer hoy el reportaje De estos coches ¿Cuánto le costó a este coche, caballero? A mí me ha dado costado 200.000 ¿200.000 dólares? ¿O euros? Sí Pero ¿De qué hablamos? 200.000 dólares Vale, vale Porque es que últimamente Como está la cosa tan globalizada Ya esta no Ostia Oye, que te meto en la entrevista, tío Por favor, caballero Pero que yo también soy No, apártate Escúchame ¿El coche rojo de la derecha es tuyo? No Pues entonces No, no, no puede ser Porque la entrevista va sobre estos coches Pero que ese coche es mío Ese sí, tú sí, tú sí Anda, aparta, Calvo Oye, Calvo Que te salgas del plano Anda, tío Salte del plano, tío Mira, mira Mira lo que ha pasado Aparta, Calvo Es que no hay respeto Te lo hemos pedido tres veces, tío Aparta un poco, tío Aparta un poquito, tío Solo un poco Ahí, ahí, ahí están muy bien Venga, quédate ahí Mira, mira Limpiando el suelo Limpiando el suelo Bueno, señor Ginji Para Mediacet España Famer PCT ¿Handa ido? ¿Handa ido? ¿Handa ido, Manolo? ¿Ambrosio? ¿Ambrosio, anda ido? Que era... Era David Copperfield, colega David Copperfield Que no se ha engañado a todos, tío Que no se ha engañado a todos, tío Que ha hecho un truco de magia Que no puede ser Que no puede ser Oye, pues... Tranquillo Que yo, ahora te necesito a ti, tío Vamos a hacer como que eres el dueño de uno de esos coches ¿Vale? ¿Vale? Piensa que estás en directo ¿Vale? ¿Cómo te llaman? Y bueno, amigos Si habéis llegado hasta aquí es porque os está gustando la historia de la reportera Lola y su nuevo amigo Ambrosio Lola siguió grabando, pero como era tan largo decidió hacerlo en dos capítulos Entonces, si quieres saber más sobre Lola y su amigo Entonces, si quieres saber más sobre Lola y su amigo, espérate al siguiente vídeo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo